¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Ninja Legends de Roblox Hoy quiero mejorar mi equipo de mascotas Ya sabéis que en el último vídeo lo que hice... Bueno, ¿fue el último? Creo que no fue el último, creo que sí Compré el pack de mascotas más poderosos del juego actualmente El pack este pues que está por aquí Con la nueva evolución Shadow Storm Pero, ¿qué ocurre? Que digamos que vienen en total 10 mascotas Y yo puedo equiparme 14 en total Así que, bueno, pues digamos que Tuve que poner 4 mascotas un poco más maluchas Y hoy lo que quiero hacer es conseguir La mejor mascota del juego Pero que no sea de pack Sino de las gratuitas, la que está en el cristal oculto Que también es muy, muy poderosa Entonces, pero claro, es gratuita, no es de Robux Esa voy a intentar conseguir Así que hoy chicos voy a intentar, lo que os digo Sacar esa mascota que tiene solamente un 1% de salir, por cierto Creo que me va a llevar un buen rato sacarla Pero creo que se puede Y luego me iré al clonador Y la voy a clonar hasta completar todo el equipo Y tener un equipo pues bastante poderoso Miraré el poder de todas Incluso las de pack, pero que sean más maluchas Porque a lo mejor tienen menos poder Que la que realmente haga yo aquí Por ejemplo, yo que sé Estas de aquí No, estas Que tienen 168 cuatrillones Pues tal vez la nueva O sea, la más poderosa de cristal oculto Sea más poderosa que estas Así que se intentará Y por otro lado He estado regalando mascotas Y limpiando el inventario Que tenía como 300 y pico mascotas Necesitaba hacer limpieza Entonces lo que os digo He regalado, he borrado Y creo que he regalado una De las mías Porque ahora llevo equipadas solamente 13 Pero bueno, en fin Es lo que hay Entonces, vamos a hacer eso Y también Antes de todo esto No sé cuánto chi voy a necesitar Por lo que Porque ya sabes que el tema de clonar Pues consume mucho chi De hecho, es muy muy caro Entonces, vamos a irnos a las islas A recolectar algo de chi de los cofres De hecho, quiero ver cuánto me dan Con estas mascotas Que me tienen que dar bastante más Uh, 327 de sillones, eh Os acordáis que la última vez El cofre que más me daba El más cheto de todos Me daba 27 creo que de sillones Madre mía Dame esto que me va a hacer mucha falta 500 de sillones tengo, eh Y ojo porque hay más cofres como este Eh, lo que os digo Voy a recolectar todo esto Que no sé cuál es el siguiente cofre A lo mejor es este O puede que no Es que hay tantos portales De verdad que ya me lío Eh, este de aquí puede ser Sí Uf, otros 327 de sillones Que me vienen geniales Voy a coger ya que estoy también las almas Y el chimalo O el karma No, el karma malo No el chimalo Uy, que poco me dan aquí 1,3 nonillones Esto no quiere nadie Por cierto, no lo he comentado Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo Con un buen like Si os gusta que os traigan este juego De vez en cuando por aquí Eh, suscribiros si no lo estáis Y utilizar el código Mian En la tienda de Robux Que es, eh, ultra importante Por cierto En los últimos mundos Eh, bueno Islas no pusieron ningún cofre ¿Verdad? No Es que no me acordaba ya Eh, no entiendo por qué no ponen cofre ¿Por qué no ponen cofres? Es que esto es un poco estafa, eh Yo quiero mis cofres Haremos una manifestación Para que nos den nuestros cofres Bueno, eh, lo máximo que he conseguido recaudar Son 832 de sillones No sé si me dará Mira el karma Uf, menos 144 millones de karma tengo, eh Soy un chico muy malo Eh, eh No sé si me va a dar con 832 de sillones Esperemos que sí Yo creo que sí Pero bueno Antes de eso Realmente tenemos que sacar la mascota Entonces Me voy a la zona oculta Que por cierto Era aquí en los portales No sé para qué me voy Era en... En no sé qué isla amarilla ¿Puede ser esta? Sí, efectivamente Era esa Esa amarilla Y aquí tenemos Eh, bueno Bajando tal cual Bajas de la isla Eh, a mitad de camino Nos encontramos esto Que es pues el cristal oculto Último que han añadido 55 octillones cada Bueno, eso me da igual La verdad Cada cristal No pasa nada Esta es la que tenemos que sacar La Inner Peace Legion Esta es la más poderosa Gratuita Claro está Sin contar La del pack de mascotas Pues de Robux Entonces Eh... Al lío, chicos En automático En modo automático Y a ver lo que tarda en sacarla Eh, lo bueno es que voy sacando De tres en tres Así que mira Ya tendré tres Si la saco Y luego lo que os digo La iremos clonando A ver qué poder tiene Vale, chicos Eh, he estado sacando Algunas mascotas Pero he pensado que no Realmente no sale En la evolución en Shadow Storm Por lo que va a ser Muy, muy complicado Tengo que reunir muchísimas Y hay un suscriptor Crack por aquí Eh... Que es bastante cheto Tengo entendido El X de B Este de aquí Y me ha... Mira, me ha dicho Que me puede enviar La mascota última De cristal ¡Uh! Que la tiene Que la tiene De verdad En Shadow Storm Madre mía Vale, le he dicho ¿Estás seguro? Sí Solo una Madre mía Menudo crack Le he dicho Eh, si quieres Mándame una La voy a clonar Y luego te la devuelvo Vale, cracks El suscriptor Eh... Machote Me la ha dado Me ha dado la mascota De aquí De cristal Eh... Y en evolución Shadow Storm Que como digo Pues es la evolución Más cheta Y la mascota Más poderosa Gratuita Más poderosa Gratuita Entonces voy a irme A clonarlo Directamente De hecho, sí Me voy a tirar Porque acabaré antes Eh... Necesito un portal Para irme Al spawn Y a la cascada Y a través de allí La voy a clonar Pero... Espérate un momento Antes de clonarla Vamos a ver El poder de esto Chavales El poder de esto Tiene que ser Ojito, eh Vamos a verla Inner Peace Legion Y esto tiene Uff... Mirad Ponía ocho quintillones Y las que yo tengo por aquí Son de cuatrillones Estas de pack ¿Lo veis? Eh... Así que estas realmente Las voy a poder reemplazar Y me viene genial Reemplazarlas Esta no Esta sí Esta también Esta también Bueno Estupendo tío Vale, pues vamos a chetarnos Aún más el equipo, eh Nos vamos directitos A la cascada Eh... Voy a hacer la clonación Eh... Eh... No sé lo que va a costar La... Tengo miedo No te voy a engañar Tengo miedo Porque esto puede ser Extremadamente caro Lo vamos a ver ahora, eh A ver, eh... Clonación Vamos a ver Dime cuánto Me va a costar esto Ah, bueno Pues está muy... Ah, no No está muy bien No Pensaba que era... No, sí Había calculado mal Eh... 189 decillones cada una Y tengo 832 Así que me da Pues para... Me va a dar Yo qué sé Calculando así rápidamente A lo mejor me da para 5 Y gracias O no 4 4 o 5 me va a dar solamente Mmm Vaya Pero bueno Mejor que nada será, ¿no? Vamos a ir clonando A ver un momento Clonar Luego miraré cuánto me cuestan Los decillones Porque al igual Incluso compro, eh Más Depende de cómo lo vea Si me falta alguna Clonamos Y clonamos Vale Pues sí Creo que he clonado 4, ¿verdad? Diría que tengo 4 Una... Eh... ¿Dónde están? Que no las veo ¿Dónde están? Que no las veo Efectivamente He clonado 4 Tengo la de nivel 3 Que es la del chico este Y las de nivel 1 Que acabo de clonar Buah, chaval Espectacular Vale, voy a reemplazar equipo Y vamos a ver si necesito más O qué Vamos a ver Le voy a mandar el trade Al chico este Que era... Creo que era XDB Diría Que está por aquí Espero no equivocarme Y dársela a otro Sí, era él Entonces Vamos a devolverle la mascota Que era la suya de nivel 3 Ahí lo tenéis Eh... No, quita esto Y lo aceptamos Ahí se la devuelvo Muchísimas gracias De verdad, eh Ha sido un grandísimo De verdad Te lo agradezco Eh... Vamos Un millón de veces Bueno, chicos 4 mascotas como digo Todavía no me las he equipado Eh... He querido devolvérselo ya Vamos a equipar esto Y vamos a ver Cómo me queda el poder total Pues sí, realmente Me tengo que desequipar Las 4 peores del pack Que son estas Las Dark Eclipse Pegasus Son 168 cuatrillones Y obviamente De... De... 168 cuatrillones A 8 quintillones Uh... Va mucho, eh Va muchísimo Eh... Equipamos Equipamos Uy, es verdad Que me faltaba otra, tío Me falta una más Es que no puedo comprar Porque cuesta muchísimo Lochi Eh... No me dan decillones Me dan no millones Y obviamente con eso No hago absolutamente nada Así que no puedo comprar No puedo clonar más Es todo lo que podía clonar Entonces sí Me tocará quedarme Pues una de las que tenía Porque si no Pues tendré 13 En lugar de... A algún momento Tendré 13 En lugar de 14 Y no será productivo Y así queda El equipo actual De mascotas Ahí se ven las blancas Y negras Son las nuevas Las poderosas De cristal Muy chulo, eh Ostras Cada día tengo el equipo Más colorido de mascotas En serio Y el poder total Obviamente ha aumentado también Tengo ahora mismo 290 Quintillones De poder total Buah chaval Me iría por el boss Porque al igual No sé si me saldría a cuenta De matar a un boss Para conseguir chi Pero creo que no Creo que me saldría a cuenta Esperarme Y ir recaudando de cofres Otra vez Porque si no Esto va a ser Misión imposible Y bueno chicos También comentaros Que he estado Ahorrando un poquito Más de dinero Fijaos Tengo muchísimo almacenado Para cuando hagan Otra nueva update Con más rangos Puedo tener ya dinero Para ir comprándolos De momento Ya sabéis Que en el último vídeo Pues compré ya todo Tengo el último rango Tengo todo De verdad Todas las mejores posibles Las mejores mascotas Es que estoy mamadísimo Pero bueno chicos Aquí me despido hoy Espero que os haya encantado Este vídeo Like y comentario Ya sabéis que siempre Se agradece muchísimo Suscribiros si no lo estáis Utilizando el código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo gigante Y hasta pronto Chao chao